¡Suscríbete al canal! La mayoría de ellos se forman en horas de la tarde y la noche en esta región. Pero veamos un acercamiento de nuestra zona. Aquí podemos ver la nudosidad que se formó ayer en la tarde, más bien hacia el occidente de nuestro estado, produciendo chubascos, tormentas eléctricas en toda esa región. Hoy la historia se repite, hoy también tendremos chubascos, tormentas eléctricas, incluso un poco más generalizados para el centro del estado. En la zona metropolitana, 29-30 grados por la tarde, en 16-17 grados en el amanecer de mañana, y chubascos y tormentas eléctricas sobre todo en la tarde-noche. Veamos ahora a Lagos de Moreno, con 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer, con la misma situación de chubascos y tormentas eléctricas. Lo mismo para Colotlán, 32 en la tarde, 15 en el amanecer de mañana. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, también estarán presentes los chubascos y las tormentas eléctricas, sobre todo en horas de la tarde. Y para Puerto Vallarta, una situación muy similar, las temperaturas un poco más elevadas, 32 grados por la tarde, 25 en el amanecer, y los chubascos y las tormentas eléctricas que se confinan más hacia la zona de la Sierra Madre Occidental. En lo que respecta a Los Ángeles, 78 por la tarde, grado Fahrenheit, 60 en el amanecer, estará medio nublado solamente en horas de la tarde allá en Los Ángeles. En los próximos tres días la situación no va a cambiar. Se va a mantener la misma situación atmosférica aquí en la región, con chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde, y los modelos de pronóstico indican que para sábado y domingo se va a intensificar algo más la lluvia aquí en la zona metropolitana y en general en nuestro estado. Temperaturas 30, 29 grados, 16, 17 en el amanecer. Y en cuanto a Los Ángeles, el tiempo también bastante estable allá en Los Ángeles, 77, 78 grados en horas de la tarde, alrededor de los 61, 62 grados en el amanecer. Estos son grados Fahrenheit. Ese es el tiempo y recuerde visitar nuestra página de internet para que se mantenga siempre bien informado aquí en La Señal de Todos. ¡Suscríbete al canal!